Puedo volar por esas montañas Puedo alcanzar la verdad Puedo tocar las manos que salgan Puedo mirar atrás Si tú estás Si tú estás Señor Si tú estás Si tú estás Mi Dios Puedo cantar Palabras con alma Puedo llegar al final Puedo abrazar A quien no me ama Puede mi vida cambiar Si tú estás Si tú estás Señor Si tú estás Si tú estás Mi Dios No tengo miedo a pensar Que vuelvo de nuevo a empezar Si tú estás Si tú estás Señor 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 Si tú estás Si tú estás Mi Dios Mi Dios Si tú estás Señor 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 Soy capaz de tantas cosas Señor Si tú tienes Por eso Si tú estás ¿Uy tú estás? Si tú estás, mi Dios